En numerosos casos recibimos amenaza, daño o tentativa de secuestro de nuestro hijo y nunca me sentí apoyado porque no descubrieron a los responsables, nunca nos ofrecieron custodia y sin embargo ahora los que están con el antecedente penal y me denuncian a todos le pusieron custodia de Gendarmería Nacional. Y sobre lo que usted me decía hace rato, sobre si me siento responsable yo cuento claro, ningún juez es perfecto y bueno, pero también así se dice no se exige la perfección porque si no nadie se animaría a ser juez y uno cada vez que comete un error va a ser sometido a una denuncia pero de ahí relacionarla o vincularla a que esos errores procesales que los tiene cualquiera mire yo he aportado cientos, no diez ni veinte, cientos de fallos que tampoco lo consideraron caso que apelaba el fiscal de Orán y el fiscal de acá de Salta le desistía es decir, no compartía lo que decía el fiscal de Orán, o sea su propio superior le anulaba la apelación casos que apelaban y venía pero miles de casos, ya hablo de miles no de cientos y la cámara decía lo que yo había resuelto estaba bien sobre los casos de entrega de colectivo de camiones de lo que yo tenía en mi archivo encontré varios fallos donde yo negaba la entrega de colectivo de camiones los abogados defensores apelaban y aquí la cámara les entregaba los colectivos y los camiones presenté eso como prueba pero a mí nunca se me cruzó por la mente denunciar a la cámara diciendo que había por su criterio que había que denunciarlo porque ellos entregaron colectivo que yo había rechazado la entrega tampoco se valoró ser juez de Orán es recibir llamadas telefónicas de tipos pesados de tipos relacionados con narcotráfico amenazándolo para que usted o para que el juez, o sea usted o el que le toque estar acepte o haga la vista gorda en algunas cosas por miedo, digamos, ese narcotráfico queriéndose meter en la justicia para lograr impunidad no, a mí no me hicieron de ese tipo de amenaza porque si no yo tendría que haber puesto como hice siempre en conocimiento del fiscal las amenazas que me hicieron era que me iban a matar o cuando más suave que me iban a dar golpiza y bueno, este que se presentó a amenazarme de domicilio era una persona corpulenta mi empleada es la que recibió la amenaza claro, y qué curioso eso pasó en diciembre de 2014 estamos en 2016 y lo único que hizo el juez de acá fue declarar la nulidad pero después vino mi empleada a declarar corroboró todo nunca, por lo menos yo soy víctima usted abogado sabe que la víctima tenemos derecho a saber que yo sepa, nunca lo procesó o sea, a mí me fueron amenazadas hace un año y medio y quedó así como todas las otras causas que quedaron ahí dormidas y sin importancia nunca pensó en, antes de todo esto nunca pensó en, lleva muchos años nunca pensó en renunciar, dejar el cargo evidentemente no debe ser fácil ser el único juez en tantas fronteras donde sabemos la permeabilidad que hay y lo fácil que pasa la droga en Bolivia hacia nuestro país nunca pensó antes de todo eso ¿qué hago acá? ¿cómo en riesgo la pandemia de vivir? sí, sí, muchas veces cuando nos pasó pero bueno, era un apasionado de mi trabajo 32 años de carrera 21 años en la justicia provincial 11 en la federal y gracias a Dios y al esfuerzo todos los cargos que gané y eso lo pueden ver en internet los gané rindiendo concursos públicos no pidiendo favores a nadie así que yo era un apasionado de mi trabajo sigo creyendo en la justicia a pesar de las interpretaciones por ahí sesgadas o hemipléjicas que algunos colegas hagan de las causas y lo que usted menciona es probable que aparezca más causas claro, si no encuentran pruebas en esta no tengo duda que habrá 5, 10, 20 o 50 que me van a seguir denunciando y seguir estigmatizando al juez Reynoso pero en 10 años y medio de trabajo nunca hubo estas cuestiones yo lo había anotado 2 o 3 meses antes y había tenido una reunión con la Cámara está por escrito que yo notaba como que en algunos medios de comunicación salía insistentemente haciéndome quedar mal a mí y le digo ¿ustedes proveen esta información? nadie proveyó la información pero de algún lado sale y siempre la negativa ahora todos los fallos que fueron confirmados recursos de avias corpus recursos de amparo gente enferma juicio gigante de expropiaciones para comunidades aborígenes entrega de prótesis que yo ordenaba alguna obra social eso no sale bueno alguien dijo lo bueno no es noticia lo es raro, lo malo eso van a sacar es no 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 yo no